¡Calla! Ese ya está muy cerca Ese ya está muy cerca Está cerca, pero está hondo ¡Ay, Dios mío! ¿Quién acá lo que hace? Vamos a verlo ¡Ay, déjame un momento! ¡Ah, ya te he visto! ¡Ya te he visto! ¡Ya te he visto! Una bala de mosquete Una balita Bueno, interesante Ahora, como está de rodilla Levantarse, hay que mirar Hay que mirar Que no se haya enganchado a nada Vale, vamos al lío Bueno Dos señales Nada está nada mal Una bala de mosquete Y una monedita Suena raro, pero Lo sacaremos Vamos a moverlo Vamos a moverlo Vamos a moverlo Aquí, estas las raíces Mierda, ¿no? Algo pequeño que ese Algo tan pequeño como esto No se lo creo No se lo que es No se lo que es Pero bueno, ya me lo que vamos a ver Hola, ¿qué tal? ¿Qué es todo? Yo, Bogus ¿Me habías preguntado antes? Hoy llevo los 800 Aquí no los 800 Una buena una otra buena vamos a verlo joder está solo hoy está solo el rubillo encima si agujero donde no debo pues me cuesta el doble venga algo le he hecho porque suena diferente venga lo he sacado lo he sacado gracias por los corazoncitos y eso civil, insignia, donador, todo el mundo gracias el shadow no hay milimetros bueno otra bala ya van dos hoy pero te voy a pitando me voy distrayendo antorriido, antorriido buenos días donde estás? Barcelona ya pasamos porque se me ha puesto todo esto así bueno, ya voy a poner modo pantalla que vea los comentarios si no me da nada aquí está rock and roll buen día solo Lusitano aquí he sacado una monedita una bala de mosquete pero bueno entretenido pero hace media horita no está más no está más este rincón me voy a poner la pala al hombro pero no me decido que haya agarrapado hacia la pala ¿cuál es el pimponte para mí el mejor Carlos? el pulsa drive muy caro pero tengo otro de doctor creo que es casi casi lo mismo que no llevo encima por cierto no y cuesta 40 pavos es increíble doctor Lotec ayúdame a facer live gracias vale por lo que ahora cuando mandas un mensaje y te sigo a ver si llegamos a los mil para hacer los live ¿no? el pulsa drive para mí es mejor increíble como funciona pero el doctor Lotec sacó uno de 40 pavos que hostia es muy similar y vale 40 euros no 200 como este me lo mandaron para probarlo y hostia funciona muy bien el sector no funcionaba tan bien que me mandaron que era un churrillo o también porque es el típico que te puedo esperar más pero el pimponte por 40 euros es una maravilla tío a ver qué buena señal qué buena señal es muy buena es muy buena cuanto más escarbo más buena es gracias por ese vale para el agua sí hasta hasta 3 metros es que digo yo Pablo albice hay que votar albice porque tengo un garre el que digo yo este para el agua claro este hasta 15 metros o 20 metros es una burrada pero el que te hablo yo pues aguanta pues eso 3-4 metros sin problema y es el ay ay qué bien pinta oye ay ay qué bien pinta oye por cierto lo dejo en la furgo y voy a traerlo para hacer comparaciones y como me emociono ahora que coge las cosas o me dejo abriendo las cosas en la furgo aquí va vamos a ver eso está ondito y marca bien a ver ahora hemos llegado pero nada Carlos seguramente he dicho que el director que mandaron no valió un turno y le digo que el pimponte ya te digo yo que es una caña o sea que el último director de la playa creo lo probé dentro del agua y hostia fue un buen resultado esto es una no me gustó vaya al empezar sí dice no está de menos un pico sí bueno es como las banquias el banquias es un maquinón vale este lo puedes mirar en tienda que este es el caro es un desktop para toda la vida un pimponte y el otro lo venden en Amazon 40 euros redondos no es una mierda esas que venden chinas es en condiciones tiene su luz puede discriminar que eso de discriminar en un pimponte es una tontería porque cuando tienes un pimponte es porque ya te ha pitado el pérez lo grande ha pasado ha pasado ah coño lo he conectado está ahí eh no es que lo quiera sacar poco a poco es que está el suelo más duro que joder no queda la emoción quiero acabar ya a ver que duro este suele estar y encima hace esa tarra lo estoy viendo creo ah no ya suena suena a ver ya a ver oh eh es emocionante es que si capita como plata pero pues una lata pero una lata aquí en este campo tan onda extraña ahí está ahí está ahí ay que salen como todos para hacer latas pero no uh estoy tocando por ahora no tiene nada moverse en condiciones 8 de menor el pico y lo aguante quita el pimpuente de al lado del bolsita pero vas a gastar toda la pila no estoy con batería pero si si es verdad se gasta a ver aquí hay algo no lo había esperado creo así a ver ya lo veo ahí está ahora que la he visto aquí lo tenemos no eh ahora me voy a ir más curva que yo a ver ahí no si si señor hondita pero interesante esto es el culo para la moneda el pimpuente de 40 euros es esta marca doctor o tech si lo miras en amazon te sale y es es guapo guapo que funciona y en el ojo del agua y tira como o sea de distancia en un banco de trabajo digamos como este tiene igual luego la moneda de costado tira un poquitín menos pero un poquitín menos es 3 milímetros y tira como este lo único que le veo mal a ese detector es que tiene muy sencillos los botones que nada más que toca se pone en marcha se para y tal y bueno pero va a estar mal moneditas chulas me he hecho ponerme de rodilla y cansarme ahí está al bolsillo de arriba ya tengo unas cuantas cositas ¿soy chulas? venga el león venga pasa que está la tierra muy dura una vez que pongo cosas al suelo tengo que mirarme y que no haya cogido un viejo vamos a ver doctor Otex si si lo buscas en Amazon se sale yo intenté bueno intentaron que yo fuera patrocinar y tal pero en España no puedo en la cuenta española y ya les comenté a mí me preguntaron ¿qué tal? digo el cuchillo de escándalo la mochilita de escándalo el ping-pong de 40 pavos de escandalísimo y yo le he metido caña le he metido el agua la otra vez por el campo y de escándalo el de estos el de estos claro son ciento y poco pavos ¿qué esperamos? pues como un Garrett 150 un Garrett 200 por ahí será está también estamos acostumbrados acostumbrados a los 800 al XP al Q30 y cosas así pues claro ese es mi hace 20 años hubiera sido una maravilla que me dejó el doctor Otex claro para allá ¿no? todo evolucionado me ha gustado pitaditas buenas ¿eh? por ahora estoy en el mismo sitio que lo muevo yo tres metros ya estoy cansado gracias va bien sí el doctor Otex va bien garantizado a mí me ha ido me ha ido estupendo las pruebas que he hecho y lo quería traer ahora pasa que no sé por qué lo dejan la furgo porque quería hacer pruebas para probar este campo también a meterle caña a ver pero así ya que me lo han regalado dos sacos de vez en cuando a pasear pero tenía este encima de la caja donde tengo todos detectores y he cogido el ping-pong pero bueno bueno sigamos por aquí que creo que aquí he dejado camino ¿sí? ¿eh? ¿eh? no tengo que irme del camino este estaba por aquí yo en fila en fila un 17 un 17 un 17 vamos a ver el 17 que es a ver una pregunta los vídeos se encuentran cosas chulas exactamente bueno no se desengañas sí pero que te piensas que no todos empezamos igual cerrando esta tarra luego los de los vídeos algunos son recreados claro está pero la idea no son mías porque tesoras de oro claro que no pero lo que es de así un poco de vudú y tal el 70 80% son reales he encontrado en una montaña de Montserrat que en esa montaña de Montserrat pues hay una secta rara hay una secta rara y es verdad eso de la secta me ha sacado un plomo que es esto venga el bote de a la fasura bueno no te cuentas cosas vas a sacar y dice la gente no te desanimas o no más claro no te hay que desanimar vete a Vila Olímpica a Barcelona a las 3 de la mañana ahí con cualquier cosa sacas, sacas cosas y si no la sacas por estar en terra la sacas y de estar en terra y ahí contra micrófono gafas móviles aquello es y monedas en Vila Olímpica no te puedo decir yo que Vila Olímpica me dice Vila Olímpica las 3 playas que son el Bogatay la Sebastián y Barcelona esas 3 playas son la hostia la hostia porque también hay que decir que la visitan 100.000 personas diarias y que mil personas son muchas personas cuando se engancha la raíz cuando se caiga ahora se atarra vamos a ver ya ves hay gente que tiene sí, sí, sí yo a veces lo pongo y pongo humor y pongo y tal hay algunos que sacan ya está ya está comunicándose el detector estoy ya realciendo ahora yo es un plomito que lo que colegio no yo ahí es el plomo ahí está no, está la piedra ahí está el plomo que se la he visto yo el plomo le he aquí está un plomito exactamente no hay que hacer o sea es como yo digo las las chicas que salen y tal y los chicos que salen con unas caras perfectas la piel terza y suave lo que pasa es que no ¿entiendes? pero de la sexta sí que es verdad y hace tiempo que no hago nuevos porque hice una cosa que no debía que fue por una cámara esa de trampeo pero soy muy novato y la cámara de trampeo resulta que cuando está de noche cuando algo pasa adelante se tiene una luz roja y los cabrones la vieron me dejaron un mensaje ahí pero bueno la risa que me he echado los días que he estado por ahí pero tengo otro bosque así parecido es que lo encontré un día que fue a detectar un bosque perdido por Tarrasa me encuentro una gente que sale con unas túnicas negras y esta gente tío que es típica rara y luego adentro habían, no sé habían matado dos pollos y dos conejos y le habían colgado un árbol un cerebro y la